En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Es el récord del mundo en querernos Eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas, mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan estas cosas que Gracias por ver el video